Música Mi abuelo y yo ¿Y quién es el abuelo? Hola Bueno papi quiero que nos cuentes ¿En dónde estamos? Bueno estamos hija En una vereda de Silvania En la casita de la familia Que se llama Santa Emma Una casita que siempre soñé tener Para la familia Para descanso Para los días finales De nuestras vidas Y estar aquí en familia Acompañado Con los nietecitos Y con los hijos Y con la familia Esta es la casita de Santa Emma Bueno papi quiero que nos hables Sobre esta casita del árbol Que en realidad es una casota ¿Cuándo se te ocurrió? Pues la verdad yo Toda la vida siempre soñé Con que Primero tener nietos Primero tener los nietecitos Y ya que se presentó La oportunidad de esta casita Y precisamente Este árbol tan grande Hermoso Que gigantote Pues se dio todo Para la idea que yo tenía Yo dije El día que tengan mis nietos En la casa de campo Les voy a hacer una casa En el árbol Eso siempre lo pensé Y se fueron dando las cosas Y gracias a Dios Llegamos a este sitio De tranquilidad Y de paz Donde los nietecitos Están muy felices Y me proyecté A hacer esta casita Yo no soy Arquitecto Ni ingeniero Ni nada Pero Siempre He tenido lógica Para hacer muchas cosas Y empecé Primero A querer la casa En el árbol Pero igual también Con material reciclado Toda esta madera Que ustedes ven Es madera reciclada Esto no es nuevo Ni de carpeta Es madera reciclada Que se le hizo El proceso De porte Y todo Muy artesanal Y de pintura Se le echó El líquido Para protegerlo De los animales Y se le echó La laca Se le echó Una laca Para dejarlo El color natural Los soportes Lo anclamos Al árbol Y fuimos Poco a poco Haciéndola No pensé Que me quedara Tan grande Porque la verdad Era un poco Más pequeña Y cuando ya me di cuenta Ya tenía las bases Y los soportes Amplios Y pues ya tocaba Hacerla gigante La casa realmente Tiene tres metros Tiene tres metros de frente Por dos metros de fondo Y tiene dos veinte De alto Como la ven Está hecha Con mucho amor Con mucha dedicación Y con mucho Con mucha ilusión De que los nietos míos La disfruten Ni los niños Que vengan a esta casa Tengan donde jugar Con sus muñecos Y compartir en familia Y este sitio tan bonito Tan humilde Pero es muy bonito Es un sitio muy agradable Este es el árbol Es un árbol Que tiene de circunferencia Como casi dos metros Es anchísimo Muy bonito el árbol Gracias arbolito Por permitirnos Hacerle esta casita A los niños Y de aquí Nos anclamos Nos anclamos En la parte de abajo Esto tiene muy buen Soporte en el piso Unas tablas Super fuertísimas Que conseguí De Palex De todo el material reciclado Este es el arbolito Donde está anclada Y este pues Es la madera Que encierra Toda la casa Este es el techo Todo está hecho En madera Todo esto es madera Que se hizo reciclar Estas son las ventanitas Esta ventana queda Para mirar A una finca grande Que tenemos de vecino Que tiene muchos caballos Entonces aquí los niños Se suben A mirar los caballos Que tienen ellos Aquí hay caballos Y vaquitas Y como le encantan Los caballos Aquí ellos Se asoman A mirar los caballitos Los pájaros Y los animales De la finca El vecino Estas son las otras Ventanitas Que van hacia la casa Que ellos pueden Aquí asomarse Fácilmente Para estar jugando Con sus amiguitos Y divisando El paisaje Que tenemos Tan hermoso Aquí tenemos Una vista espectacular Desde donde se puede Observar Fusagasugá Silvania Y Colonso Y un poco De Tibacuy Desde aquí Desde este punto La puertica Se hizo chiquita Porque prácticamente Es para que los niños De entren ahí Sin ningún problema En el techo Se le metieron Unas tejas Plásticas Para que no haya Filtración De agua Entonces el techo Es con tejas Plásticas Y todo esto Se hizo No se desaprovechó Nada Hasta los pedacitos De madera Que quedaban volando Yo los utilicé Para soportar ahí Todos estos pedacitos Para tapar huequitos Y para que quedara Artesanal Muy bonita Autóctona Esta es una casita De juegos Para los niños Míos Para mis nietos Para los niños Que lleguen a esta casa De visita Y que puedan compartir Momentos bonitos De niños Y tengan Un recuerdo Bien hermoso Del abuelito Que los ama Y los quiso Toda la vida Con mucho amor Esta casita Del árbol Para Los nietecitos Esto es la adecuación De la casita Lo han hecho Pues las mamás Digámoslo Que tienen más idea De eso Trajeron un tablerito Que aquí los niños Pintan Escriben Y hacen cositas Poco a poco Lo van haciendo Aquí Se sientan ellos Con los abuelos Y los papás A leer sus Libros Y a mirar sus figuras Y a empezar a conocer Toda esta situación Con los jueguitos Que hay Aquí están también Unas guías Y unas cosas Lúdicas Para que los niños Identifiquen colores Figuras Para que ellos Vayan aprendiendo Cositas Y ahí se va colocando Para que ellos Tengan sus almohaditas Y aquí jueguen Y compartan Con los Con los primos ¡Gracias! 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 Como le hace duro. ¡Cica! ¿Qué qué? ¡Cica! ¿Qué qué? ¡Pum! ¡Que me toman! ¡Qué hermoso! Uno, dos, dos, tres, 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 cinco, tres, cinco, tres. Bueno, está cantando, está cantando. ¡Cacacón! ¡Cacacón! Gracias por ver el video.